¡Y ahí que tal chicos! ¿Cómo están el dedo hoy? ¿Cómo están? Y bueno chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un video de Free 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 Fire Y como estarás viendo en el título, trata de este evento que se viene el día jueves que se llama Hora del Atraco Si quieres saber cómo funciona y cómo es este grandísimo evento que viene próximamente, pues quédate a ver este video Pero antes de empezar, pido una meta de 15 likes, suscríbete si eres nuevo y activa la campanita Ya que haces todo eso, pues comparte, comparte este video con tus amigos Y le mando un saludo a estas personas, gracias por comentar y gracias por estar apoyando Si quieres un saludo, pídemelo, pídemelo en los comentarios y yo te saludo para un próximo, próximo video Y bueno chicos, como bien saben que en el calendario de la semana Que estamos viendo en pantalla, dice un evento que se llama Hora del Atraco Que viene la skin de la casa de papel con su arma AE94, con la ermita Y pues también viene una cazuela con el diseño de la casa de papel, o sea con la temática y todo ese show Este evento ya salió anteriormente, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cómo es Pero si no sabes cómo funciona y eres nuevo en este juego, o si no te olvido, pues vamos a verlo ahorita en pantalla Pero vamos a leer las reglas de primero Va a salir en ese día jueves que se llama Hora del Atraco Ok, aquí se llama, este evento ha salido anteriormente Pero con el diferente skin que estamos viendo en pantalla Pero este evento funciona de esta forma Dice, gira para obtener el puño Estas son las cosas que venían en ese evento Y dice derecha para elegir la recompensa que decides enviar a tu colección O podrás usar tres recompensas para intercambiar Y un giro gratis, ok Podrás usar tres recompensas para intercambiar un giro gratis Y bueno chicos, este evento es así, aquí no dice muy bien las reglas Pero bueno, vamos a estar haciendo, ya sé cómo funciona Vamos para acá Y bueno chicos, este es el evento que va a salir junto con el skin de la casa de papel Así igualito, pero nomás cambien este skin que tenemos en pantalla Y pongan en la casa de papel y va a ser idéntico, ok chicos Esto es lo que vas a hacer Vas a girar giros de 79 o un giro de 19 diamantes, ok Esto te tiene que tocar, estas cositas que estamos viendo acá en la parte izquierda Te tienen que tocar 5 para conseguir el skin que está en el skin principal de este evento El skin principal de este evento que viene próximamente Va a ser el skin de la casa de papel, ok chicos Así funciona esta hueá cósmica Él está girando y le está girando Primera collar, aquí es un collar, ok Aquí es un collar en el evento que va a salir próximamente Va a ser otra cosa Y aquí ya lleva un collar Tiene que llevar 5 collares para poder cambiar el skin principal O sea, para poder obtener el skin principal Así funciona este grandísimo evento Hay diferentes premios Aquí regalaron los tenis angelicales Tal vez en la tienda Tal vez en el nuevo evento que venga Vengan con diferentes premios de la casa de papel Así que pues muy muy atentos a ese show Porque se viene épico compañeros Se viene épico Pero así funciona, ok Ya que tengas aquí dice Ahí está la... Dice obtener un giro gratis Vas a poder intercambiar 3 cosas De estas que estamos viendo en pantalla Puedes poner las 3 cajas O cosas que no ocupes Y la intercambias por un giro Giro gratis, ok Es gratis nomás Nomás es un giro por 3 cosas que tengas Este compañero las intercambió Y pues le dieron otro collar Y le dieron otro collar Es un poco poco complicado Conseguirse el premio mayor en este evento Sabes, tienes que gastar un montón de diamantes A veces menos, a veces más Está muy... No sé, muy no sé cómo este evento Según dice Garena Que tienes que tener suerte Pero, no sé chicos Dime tú que te parece este grandísimo evento Si ya lo has jugado Y todo ese show Pero sí les digo chicos Tienes que tener un montón de diamantes Para poderte obtener El personaje principal Ya sea el de la casa de papel Que viene próximamente El día jueves Así que chicos Esto es lo que viene Y así funciona este grandísimo evento Los giros te vienen costando 79 Y el otro giro te viene costando 19 Un giro por 19 5 giros por 79 diamantes Y este hasta el final Se sacó las cosas Le costó salir Le costó sacarse el premio mayor Se gastó un poco de diamantes Se gastó un montón de diamantes Pero bueno chicos Ese es el skin principal Y si quieres obtener el skin principal De la casa de papel Que viene próximamente En este evento Pues ve a obtenerlo Compañero Así que ahorra esos diamantes Para poderte obtener Una exclusividad Que no va a volver A salir pronto Según digo yo Y como estamos viendo en pantalla Se sacó hasta el último Los zapatos O sea que Le dio hasta el último El premio mayor Por decirlo así Y así funciona Este grandísimo evento Ok Te tienen que salir 5 de esas cosas Por ejemplo 5 tokens No se que tokens Vayan a salir En el evento Que se viene el jueves Aquí fueron unos collares Pero a ver Cuantos premios Vienen más En este grandísimo evento Porque aquí En este evento De Harley King Vino pues Los zapatos angelicales Así que próximamente Tal vez se vengan Cosas más épicas En el nuevo evento Que se viene el jueves Así que bueno chicos Así funciona este evento Que se llama Es hora del atraco Compañero Hora del atraco Así que bueno chicos Espero que te haya gustado Y encantado Y así se va a poder Obtener este skin Si te preguntas Cuantos diamantes Te vas a gastar Créame que son Un montón de diamantes No está muy definido Cuantos diamantes Te puedes gastar En este evento Te puedes gastar 2000 o 3000 O menos de 2000 Así que chicos Ahorra esos diamantes Para conseguirte El skin de la casa de papel Los buenos Los buenos Los buenos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal!